¿Qué pasa, manes? Yo soy Roby23, bienvenidos a un nuevo vlog postpartido Sporting de Gijón 1, Racing de Santander 1, se nos escapan dos puntos en el Molinón. Si crees lo mismo que yo, déjate un pulgar arriba, ¿vale? Que yo lo vea. Evidentemente, si eres del Racing de Santander, entiendo que este empate, pues, te molará, porque viendo cómo se desarrolló el partido y la cantidad de ocasiones que tuvimos y fallamos, pues, oye, arrancarnos un puntín en el Molinón, yo creo que tenéis que ir contentos, ¿eh? Eh, sed sinceros, abajo en la caja de comentarios todo el mundo, sinceridad, yo creo que el Racing hoy mereció perder, pero, al final, nos robasteis dos puntos, ya lo que hay. A ver, que digo robasteis en plan de que nos empatasteis, no que el árbitro nos robó, aunque también tengo que decir que el árbitro de hoy fue una puta mierda, o sea, el árbitro parando el partido. Nos sacó cinco amarilles, no pegamos una patada a nadie, no pegamos una patada a nadie, somos unos virgins, ¿vale? O sea, somos unos santos, no pegamos una patada a nadie y marchamos con cinco amarilles, no tiene ningún puto sentido, pero, ya lo que hay, ya lo que hay. Somos unos parguelas, pues, ya lo que hay, ¿vale? Eh, amarilla, Lopi, por decir esto. ¿Y es del Sporting? Sí. ¿Respiras? Sí. ¿Amarilla? Vale. ¿Soplas fuerte? Toma roja ahí, pa' tu puta casa, ya lo que hay. Nada, el árbitro muy mal, en serio, parando el partido cada poco, yo en mi vida vi tantos botes neutrales en un partido cada poco. Eh, había uno tirado en el suelo, paraba el partido, eh, bote neutrales para ti, eh, bote neutrales... Venga, loco, venga, loco, que la echen fuera y si no que se levanten porque estás parando el partido cada poco. Y si un equipo está en una dinámica positiva y estás parando el partido cada poco, estás jodiendo el partido, coño, es que, madre mía, poquitín de cabeza, hostia. Luego, amarilles, tío, yo no sé qué coño hacemos, tío, no pegamos una patada a nadie, amarilla. Es que, es que no te incentivo, bueno, nada, vas a hablar del árbitro, tampoco fue determinante, sino que, bueno, puede condicionarte un poco, algunos jugadores que luego ya no puedan, tal o cual. Pero bueno, no fue determinante, no nos la dio en nada específicamente tocho, así que, no fue determinante, no fue determinante, no hay lloros por el árbitro. O bueno, no hay lloros muy fuertes, hay lloros moderados. ¿Qué pasa? ¿Estás grabando? ¿Qué quieres? ¿Estás grabando? ¿Qué quieres aportar aquí, al vídeo? ¿A qué vídeo? Al pospartido. A ver, pa', di tu opinión ahí. ¿De qué? No sé, de lo que quieras. ¿De partido de hoy? Sí. Vamos a ver. Yo te diciendo que el árbitro no fue determinante, pero que condicionó a mucho el partido. El árbitro condicionó a mucho, porque va minando mucho a los chavales y va minando mucho. Pero hay una cosa clara, ¿no? Hoy no ganamos el partido por deméritos propios, ¿está claro? Por deméritos. Hicimos todo lo posible para no meter goles. Se fallaron goles a punta pala, lo cual no podemos cargar tampoco contra, tanto contra José Alberto, porque yo vine a la radio escuchando contra José Alberto. Venga, Daya, José Alberto, caña, y venga, Daya, José Alberto, caña. José Alberto, hace cosas hasta ahora que no estuvieron bien. Pero joder, vamos a dar ahí un poco de tiempo a José Alberto, a ver qué pasa. Hoy la culpa de que el Sporting no haya ganado no fue de José Alberto, fue culpa de quien tiene que meter los goles y no los mete. ¿Cuál es el problema del Sporting? El Sporting tiene muchas deficiencias y el Sporting no va a subir. El Sporting va a hacer 50 puntinos y punto. El Sporting no tiene equipo para subir. Tiene muchas deficiencias en desbandes, en los laterales y tiene una falta de gol tremenda. Por mucho que el otro se señale, el otro día con un gol que mete la chepa, tiene mucho... De Carmona no quiero... Pero hay mucho déficit en la delantera y sabes bien por dónde voy y ya te lo dije a los seis partidos de la temporada pasada. Y también le dije a este chavalín, y ya mi opinión, no encarguemos muchas cintes contra José Alberto porque el próximo entrenador del Sporting es Titor Gallino de la Naturaleza, que se llama Torrecilla. El jabato este que tenemos ahí como... El Schumann, joder. Como director deportivo Schumann. No, no, gestor humano o algo así. Digo todo yo, que es Titor Gallino. Este no se empijota, sino al tiempo. ¿Recordáis vos de este entrenador que dejó el Sporting para ir al Lugo el año pasado? Y volvió y Lugo... Que no me acuerdo, no sé si se llama Javi García... Es que no sé cómo se llama el chavalín este. Un altuel muy guapo, muy salado. Este chavalín fue para Lugo y de Lugo echaron Lugo. Y meternos Lugo en el staff. Y entonces hubo que traer Lugo porque creo que y es muy bueno. Muy bueno. Creo que como estratega no lo hay. Entonces quiero deciros que a ver si nos lo van a empijotar el... El ítem. El fenómeno este que tenemos de... Es que yo no sé inglés. Little que es... El pequeño. Little Tower, pequeña torre. Pequeño no, torrecia muy pequeño. Hostia, que con la perilla y tal, mide. Te fijas. Bueno chicos, lo dicho. Hay que venirse arriba. Vamos a apoyar al equipo. Vamos a apoyar a José Alberto. Vamos a dar un poco de margen. Porque... Lo que tienen y es lo que hay. Y no os meten en la cabeza este equipín. Y es para mantenerse. Mantener una serie de jugadores. Y bueno, ir poco a poco haciendo un equipo en torno a Manu García. Que creo que nos va a durar muy poco. Esto es temporal. Bueno chicos, ánimo. Y no me va a hacer mucho caso, eh. Lo justo, nada más. Hasta luego. Ahí se va. Tranquilo. La aportación del mariscal. Bueno, pues... Sí, yo ya no sé ni lo que estaba diciendo. Ya vino aquí y ya me cortó todo el tema. Lo que os comentaba un poco era eso. Que yo creo que vimos muy buena primera parte. Y algunos minutinos en la segunda. Que funcionó muy bien el equipo. Que generó muchas ocasiones. Pero claro, el tema está en generar y meter. ¿Vale? Generar, yo qué sé. Si de cinco que generes metes dos, mejor que meter una. O que meter ninguna. Entonces, viene un poco por lo que dijo aquí el paisano. Joder macho. Es que hoy, escúchame una cosa. El delantero centro. A poquitín bueno que sea, tío. Hoy marcha con dos o tres goles para casa, joder. Hoy tuvo Jurjevic ocasiones de todos los colores. Tuvo en la primera parte una, que no digo nada. Reventó la muy fuerte. Hizo un parado en el Zidane del Racing. Vale. Tuvo otra que buscó el tiro cruzado y salió fuera. Vale. Tuvo otra que metieron un malo a la espalda después de un pasagüeco de Manu García espectacular. Que por no chutar y querer controlar y no sé qué. No hizo nada. Otra que metieron que por no tirar con la izquierda. Que el perfil es a la derecha. Acaba sacándola fuera. Y tuvo una. Que yo para mí esa fue ya la que... La que inclinó la balanza un córner. Que sacó Traver. Que la puso en la puta cabeza en el segundo palo. Y es que la echó fuera él. Es que estaba dentro de la de pequeño y echó la fuera. No fue ni a puerta. No fue ni al portero. Escandaloso. Escandaloso. Luego el gol, cierto, es que lo tiene que meter Nacho Méndez. También tuvo otra que metió un pase de cuchara, si no me equivoco, por encima. O Traver o Manu García que la paró bien el portero. Bueno. En ocasiones hoy de todos los colores. Hoy un delantero centro, un poquitín con olfato de gol. Ya te digo, que dos o tres se los lleva para casa. Sí, lo que tienen que... Que claro, que no te puedes decir. La verdad, pegas ahí con todo el mundo. Corre, presiona, tal cual. Pero me parece estupendo. Me parece genial. Pero cuando necesites tener un delantero que meta goles, también tiene que traer. ¿Vale? También tiene que ser el delantero que meta goles, porque para tener un tío que presione, entonces hay que ponerlo de medio centro. Ponémoslo al lado de Javi Fuego o al lado de Salvador y que corre por todo el campo y presione a todo el mundo. Pero necesitamos que meta goles. Se necesita que el tío que juegue en punta meta goles, porque si no, vamos a atar jodios. Eso y un poco también en cuanto a lo que dijo aquí Mipa. Entonces, claro, cuando consigues meter uno, pero no mates el partido, lo que das pie es a que te empaten. Y fue lo que pasó. Y también voy a tirar un poco por lo que dijo aquí Mario. No creo que haya sido culpa de José Alberto hoy. Hoy José Alberto pegó un cambio radical a todo lo que venía jugando. Pegó una vuelta entera a la alineación. Todo lo que hizo mal contra las palmas lo vio y aquí lo hizo bien. ¿Qué pasa? Tuvo que poner a Cordero de lateral izquierdo porque Damián se lesionó. Vale, te lo compro. Cordero lateral izquierdo, hoy fatal. Yo la verdad que no creo que sea un buen lateral izquierdo para el Sporting. Pero claro, si no tenéis a Damián y no sé qué pasó con una y Medina, que hoy no fue ni convocado. Yo hubiese puesto en tal caso a Molinero en el lateral izquierdo y a una y Medina en la derecha. Aunque bueno, también te digo que lo que yo hubiese hecho de verdad sería subir a espeso del B. Pero también hay que tener en cuenta que a lo mejor esas decisiones, bueno, pues hay que tomarles un poco más. Yo qué sé, de otra manera, no sé, no tengo ni puta idea. Lateral derecho jugó Molinero que para mí hoy, bueno, la que tuvo Molinero. La que tuvo Molinero, que ya ha hecho y toda la culpa a Jurjevic. Pero la que tuvo Molinero en un pase que metieron, que se quedó solo, que era tirar de primera, tú tiras de primera. Y luego ya se iba a puerta, se iba afuera, tú tiras. Pero no, puso esa controlada y claro, pones de controlada, esperas que se te ponga delante el defensa y tires. No, amigo, no, tú zumba y joder sí. No te voy a echar la culpa, Molinero, tú eres defensa. Tienes 40 años, tampoco te voy a pedir ahora que marques 7 goles. Pero ya que te llegas a pelotar, tío, metí un boleón y yo qué sé, tío, sápiala, sápiala donde sea. Si va gol fue y si no, pues acabas de la jugada. Pero no hagas eso, no quieras hacer aquí maradonianos, hermano. Reviéntala, joder. Joder, es que reviéntala. Sí que Molinero siempre tiene ocasiones, yo no sé cómo cojones lo hace. Siempre está ahí, siempre tiene ocasiones. En cuanto, bueno, ya que te hablan de jugadores, voy a tirar. Mariño, en el gol poco puede hacer porque mete un zambombazo el pavo así que la revienta. Y sí que es cierto que tuvo alguna que otra intervención buena, ¿vale? Alguna salida y tal, buena. Bien, Mariño en su línea, siempre está ahí. Bueno, hermano, qué cojones. Se hizo un paradón en un balón que metieron que rebotó creo que en Salvador. Y bueno, estaba tirado abajo, sacó una mano ahí. Bueno, claro, Mariño siempre te salva el culo, Mariño. Babine y Borja, yo hoy los vi muy bien. ¿Qué te diga? Los vi muy bien, pero joder, en la línea de lo que viene siendo la defensa. La semana pasada, de jueves, se crujió a Borja para meter a Marc. Hoy volvió a Borja, yo creo que lo hizo bien. Salvador, bien, pese a que nada más empezar como quien dice, ahí clavaron una amarilla. Entonces, bueno, ya jugaba todo el partido con amarilla. Complicado. Nacho Méndez, buen partido, con gol y todo, yo creo que jugó muy bien. Manu García, bueno, Manu García sublime. O sea, Manu García jugando en ese puesto entre el centro campo y el delantero. Esa zona de la media punta, magia. Cada balón que tocaba sabías que podía pasar algo. ¿Cómo controla? ¿Cómo regatea? Es que, o sea, mira, sé que suena mal porque el año pasado fue el que lo dijo, creo que fue Baraja de Carmona, pero sí que ella era piedra angular. O sea, no hay otra. Manu García, el que tiene que jugar, el que tiene que estar ahí distribuyendo y haciendo lo que quiera. Libertad para Manu García y que haga lo que quiera. Por la derecha jugó Traver, que, por cierto, me alegro un mogollón que vuelva a jugar. Creo que lo hizo muy bien, lo que aguantó, ¿vale? El físico aguantó 60 minutos, incluso a lo mejor yo lo hubiese quitado en el 55 o 50. Hizo buen partido. Sacó buen balón parado, puso un centro que era un regalo de gola yuca, que la tiró fuera. Ayudó mogollón en defensa. Molinero lo ayudó mogollón porque Molinero subió mucho y Traver ayudó mogollón atrás. Tuvo alguna arrancada buena, algún pase guapo. Desbordó algo, intentó cosinas, hizo más que Carmona por lo menos en los últimos cinco partidos. Es que no oye tan difícil de ver, creo. Vamos, o igual de que yo estoy demasiado ciego, pero ¿a poco que cojo un poco más de ritmo? Tiene que ser el titular en banda derecha, a no ser que alguien lo mejore y no creo que se vaya a ser Carmona, creo. Aitor en banda izquierda, cierto, es que ayudó mucho en defensa, pero no lo vi para nada en ataque. Solo hizo un tiro que salió casi de banda y no hizo más, que yo sepa. Ayudó mucho al equipo, eso sí. Y luego los cambios, que aquí la gente donde se china mogollón con José Alberto. Yo me lo banquillo y es que realmente que hayáis vosotros, o sea, que si te tienes en banquillo a Joel, a Mar Valiente, a Javi Fuego, a Álvaro Vázquez, a Neftali y a Pablo Pérez, metes cuando vas a empate a Pablo Pérez por Traver, ¿vale? Que te ha reventado, te ha cansado, metes a Pablo Pérez. Bien, venía jugando ahí a Yelokai, siempre estaba jugando o en una banda o en la otra o donde se necesite, Pablo Pérez. Luego quites a Nacho Méndez para meter a Neftali porque vas 1-1 y quieres más profundidad arriba, ¿vale? Nacho Méndez además con amarilla. Tienes que bajar un poco a Manu García para que ayude en el centro del campo a Cris. Metes al Neftali. Otra cosa es que Neftali no sea buen jugador, o no valga para nada, o no sepa controlar un balón. Pero eso es lo que hay, eso es lo que se fichó, eso es lo que se quiso traer aquí, ¿vale? Y entonces con eso tienes que jugar. Que el año pasado el Lucetiste en Córdoba no jugaba, era porque tenía mala suerte allí o lo que fuera. O sea, aquí por H o por B va a tener que jugar y esperemos que mejore y que lo haga mejor porque ya es lo que hay y va a tener que jugar al menos desde banquillo. Tien físico, tien velocidad, va a tener que jugar porque no tenemos extremos y vamos a necesitar gente rápida. Ya es lo que hay. También te digo que hoy entró y no hizo una puta mierda, ¿vale? No hizo una puta mierda. Yo hubiese metido a Javi Fuego o a otro, no sé, a cualquier otro. Pero bueno, pruebes con Neftali. Vale, sale mal. Ya es lo que hay. En el último cambio, quites a Yuka, que ya estaba desesperado y ya se estaba pegando contra el mundo. Ya tuvo dos o tres gresques y metes a Álvaro Vázquez que no vio ni una pelota. Creo que tuvo una que intentó encarar destil de la izquierda y no hizo más. No tuvo ninguna más, creo. No sé, cuando Álvaro Vázquez me falle tres o cuatro clares, pues diré que tampoco vale de delante el centro. Pero si no tiene ninguna, pues tampoco puedo decir que no vale de delante el centro. Porque correr también corrió y también presionó y también ayudó el equipo. Pero no tuvo la ocasión, no tuvo oportunidad de meter gol. No pusieron en ningún centro. Total, que un poco en conclusión, que no quiero ser muy chapas, yo creo que hoy José Alberto rectificó todo lo que vio mal el partido contra Las Palmas, hizo un cambio radical tanto de formación como de jugadores y el equipo dio la cara y mejoró muchísimo. Pero claro, repito, cuando tienes muchas ocasiones y no les metes, no hay culpa del entrenador. No hay culpa del entrenador y ahora me saldéis, no, porque José Alberto, José Alberto... No sé, chavales, decime qué hizo mal. ¿Qué hizo mal él en los goles que se fallaron? ¿Qué hizo mal él en los centros que se fallaron? ¿Qué hizo mal? Porque es que yo realmente poco puedo tocar ahí. O sea, decime vosotros qué cambios habríais hecho para marcar ese segundo gol o cómo habríais actuado en la alineación. Porque el Racing Lubicru dominamos, ya te digo, 55-60 minutos fácil. Pero claro, si durante esos 55-60 minutos no mates el partido, pues entonces te expones a que te empaten. Y te empataron. Y ya está. Así que nada, cracks, próximo partido Málaga, domingo a las 12, allí me tendréis. No sé todavía cómo haré el viaje, si me echaré de viernes en coche o el sábado por la mañana o cómo lo haré todavía. Tengo que pensarlo porque no acabo de llegar de las palmas y ya tengo que pirame pa' Málaga. Luego partido entre semana y luego pirame pa' Fuenlabrada. O sea, que a fuego. Y esperemos que, coño, pues contra Málaga consigamos ya de una vez la primera victoria fuera de casa. Yo creo que si jugamos como jugamos hoy, coño, a poco que tenemos finos arriba, pues acabaremos marcando goles, creo, confío, deseo. Yuka, hermano, afíname ahí el rifle, afíname ahí la puntería. Presiones mucho, corres mucho y todo lo que quieras, pero afíname la puntería porque es que si no, vamos jodidos. Yo que hay, un abrazo, cracks. Chao.